La decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad una reforma legal que dota de autonomía de gobierno a la máxima casa de estudios de la entidad, que ahora será conocida como Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. En la sesión ordinaria número 9, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, presentado por las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, permitiendo que la institución universitaria pueda autoorganizarse y autorregularse, además de que podrá derivar el poder para determinar libremente sus propios estatutos, definir su régimen interno y tener la libertad de nombrar a sus autoridades y la participación de la comunidad en los órganos de gobierno. De esta forma, la Universidad de Quintana Roo podrá asignar al personal administrativo, elegir la plantilla de docentes, asignar a sus autoridades, elegir los métodos de enseñanza y administrar sus recursos. De acuerdo con la reforma, corresponderá a la Junta Directiva nombrar a la persona titular de la rectoría, así como resolver acerca de su renuncia o licencia y removerla por causa grave y justificada, siempre que la Junta la acredite y sustente. Para efectos del nombramiento de la persona titular de la rectoría, la Junta Directiva conformará una comisión especial tripartita y proporcional, misma que será integrada por quienes integran el Consejo Universitario, del Patronato y del Consejo Social. Respecto al tema presupuestal, se estableció que la persona titular de la rectoría deberá remitir su anteproyecto de presupuesto de egresos en el mes de octubre de cada año, que incluya las previsiones económicas para cubrir los servicios a cargo, esto para que se pueda incluir en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. De igual forma, a la entrada en vigor del decreto, el personal académico y administrativo de la universidad conservarán todos los derechos laborales adquiridos de forma previa, por lo que en ninguna forma resultarán transgredidos en su antigüedad, prestaciones, derechos y obligaciones laborales.